En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora, de este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el Amado, en el que me complazcó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnocha el sentinela. Un saludo, un abrazo lleno de amor, de cariño, de muchas felicidades para cada uno de ustedes que se encuentran en sus hogares, en su lugar de trabajo, de viaje. Que el Señor Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes y les mantenga firmes en la fe. Hoy me encuentro con mi querida esposa Rosa Amelia. Saludos, Rosita. Hola, hola, hermanito. Un saludo y un abrazo grande para todos ustedes quienes nos siguen a través de este canal Evangelizador Semillita de El Torito. Y de mí, José Toro, para compartir lo que el Señor nos tiene hoy a cada uno de nosotros. Y está en San Mateo, lo han oído ustedes, San Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Y es el bautismo de Jesús en el río Jordán. Aquí está la base bíblica, nosotros utilizamos bases bíblicas para los misterios del Santo Rosario. Muchos no les gustan, no lo comprenden, no lo aceptan, ¿qué vamos a hacer? Pero es el misterio, primer misterio, luminoso, correspondiente a los días jueves, luminoso. Y el primero es el bautismo de Jesús en el río Jordán. ¿Dónde aparece en la Biblia? Aquí está, Mateo 3, versículo 13 al 17. Bueno, estudiar ustedes y ver que lo que enseña la Iglesia Católica tiene fundamento bíblico. Ese nos va a llevar ahorita al otro misterio, luminoso, el cuarto misterio, la transfiguración del Señor. Para que ustedes tengan cómo defender la fe, claro, porque es que nos ataquen, nos dicen que eso es un invento de los hombres, de los curas, del Papa, de la Iglesia Católica, la prostituta. Muchos van engañando así y uno hay que, pues sí, hasta verdad será. No, no, tenemos que tener bases bíblicas y ustedes están ahí para estudiar, para prepararse. Por tanto, apúntenlo. Primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús en el río Jordán. Muy bien, y ese es el que vamos a estudiar. Y vamos a ver cómo Juan no quería, pues, ciertamente, pues, es más pequeño que Jesús, él no quería, él no le correspondía. Más bien, debería haber sido Jesús que lo bautizara. Pero van a oír ustedes lo que le dice el Maestro. Por tanto, nosotros debemos obedecer también y que se cumpla el plan de Dios. Hay quienes no lo aceptan, por supuesto, se les respeta. Pero ellos deben reflexionar, oye, ¿qué, por qué estoy siendo yo tropiezo para que el plan de Dios no se cumpla? Vamos a oírlo, vamos a estudiarlo. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿tú vienes a mí? ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti? Le dice Juan el Bautista, soy yo, soy yo. Ciertamente Juan bautizaba, Marcos 1, vamos a leerlo, Marcos 1, 8, ciertamente bautizaba. Pero él anuncia, lea el 7, vamos a ver lo que dice Juan el Bautista. Juan proclamaba este mensaje. Juan el Bautista proclamaba este mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿Detrás de mí viene con más poder que yo? Con más poder que yo, por eso él no iba, no quería acertar que siendo él el de menos poder, que no tenía poder, al lado del Maestro, lo bautizase. Pero ahorita continúa el Evangelio y viene a decir, debemos permitir que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Van oír ustedes? Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuere arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua. Dice Juan, y es cierto, y es el mensaje que está dando. Yo los he bautizado con agua, y atención. Pero él lo bautizará en el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús lo bautizará, lo sumergirá para aquellos que dicen, y es cierto que el bautismo es sumergirse, y por eso tienen que sumergir a la persona dentro del río, porque Jesús se sumergió dentro del río. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. El bautismo de Cristo para los cristianos es sumergirse, pero no debajo del agua. ¿En dónde él los va a bautizar? En el Espíritu Santo. Ahí. Ahí está el error de aquellos que no quieren aceptar el mensaje, el plan de Dios. Que como muchos van engañando que deben sumergirse porque el bautismo es sumergirse, y tiene razón, dentro del agua, sí, pero si fuese Juan. Pero es de Cristo y no es sumergirse dentro del agua, es de sumergirse en el Espíritu Santo. Nosotros queremos eso, y eso lo enseña la Biblia. Volvemos a Mateo. Entonces, oye, ¿vienes tú a bautizarme? Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Yo necesito ese sumergirme dentro del Espíritu Santo. ¿Qué le dice Jesús? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. De este modo obedecemos el plan de Dios. ¿Lo respetaron ellos? Ahora, si lo respetaron ellos, ¿por qué entonces existe en el mundo personajes que ustedes lo conocen, que no respetan el plan de Dios? ¿Y qué hizo Juan? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿Juan aceptó? ¿Qué hizo Juan? ¿Aceptó? ¿Juan aceptó? ¿Será que los que andan por el mundo pregonando a otros Jesús, a otros evangelios, son más que Juan el bautista? Para analizar, ¿no? Para reflexionar, ¿no? Oye. Vamos a ver qué sucedió. Una vez bautizado. Lo bautizó. Lo bautizó. Él no quería, claro que no. Pero por respetar los planes de Dios, obedeció. Bautizó. ¿Qué sucedió cuando bautizó? Jesús salió del agua. Atención. Aclaramos esto. Bautizó. Pero cuando sale del agua, para aquellos que tienen que sumergirse y quedarse dentro del agua, para recibir el bautismo. Cuando sale del agua, ¿qué sucede? Atención. Cuando sale... Otra vez, Rosa. Jesús salió del agua. En ese momento, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, que bajaba como una paloma. ¿Vio al Espíritu de Dios? Lo que se recibe a través del bautismo, el Espíritu Santo. ¿Qué más? Y se posaba sobre él. Al mismo tiempo, se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo, el Amado. En él me complazco. Salte una. Vamos a volverlo a repetir, Rosa. Se abrieron los cielos. Salte esa. Se nos abre la puerta del cielo cuando recibimos el bautismo, el bautismo cristiano, el bautismo que nos viene a traer, que viene a sumergirnos Cristo en el Espíritu Santo. Se nos abre la puerta del cielo. Recibimos el Espíritu Santo y pasamos a ser hijos de Dios. Y entonces, aquellos que no quieren obedecer, pues tristemente aún todavía no son hijos de Dios, no tienen el Espíritu Santo y por tanto no se les han abierto las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque están cerrando, están desobedeciendo al plan de Dios. Profetizado, estaba. ¿Cómo termina? Este es mi Hijo, el Amado, en el que me complazco. En Cristo. 42 de Isaías 1, capítulo 42, versículo 1. Profetizado. En ese que el Espíritu Santo va a posar. El que va a llevar ese bautismo a través del Espíritu Santo, no a través del agua, como Juan. Ese es el que el Señor se complace. A ese es el que tenemos que oír. Dice Mateo de 17, 5. Ahorita vamos para allá. Pero vamos a escuchar la profecía. De Isaías 42, 1 y siguiente. He aquí a mi siervo a quien yo sostengo. Abrieron la puerta de los cielos. Recibió el Espíritu Santo y una voz del cielo. Le dijo, ese es mi Hijo en que tengo mi complacencia. Siga. Mi elegido, al que escogí con gusto. Al que elegí con gusto y al cual nosotros debemos obedecer. Pero debemos sentarnos a meditar. ¿Lo estoy haciendo realmente? ¿Estoy obedeciendo a Jesucristo o estoy obedeciendo a otro que no es Jesucristo? He puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. No clama, no grita, no se escucha su voz en las plazas. No rompe la caña doblada ni aplasta la mecha que está por apagarse. Sino que promueve la justicia en la verdad. Ese es el elegido. Por eso Mateo 17, 5 viene a decirnos al Señor. Recuerda la transfiguración. Ese es el cuarto misterio luminoso. La transfiguración del Señor. Mateo 17, 5 viene a mostrarnos en este pasaje. La escritura de que estaban Moisés y Elías representando a la ley y a los profetas. Pero que viene uno y es ese que el profeta Isaías anuncia. El que Juan bautiza siguiendo el orden de las cosas. Obedeciendo el mandato de Dios. Escuchemos, escuchemos. Otra base bíblica de misterio luminoso. Cuarto misterio luminoso. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y una voz que salía de la nube dijo. Este es mi hijo, el amado, en el que me complazco. Escúchenlo. Escúchenlo. Ustedes lo leen desde el lunes y se dan cuenta que es la transfiguración. Pero dice el Señor otra vez. Este es mi hijo, el amado, en el que me complazco. Escúchenlo. Que nosotros no seamos instrumentos como lo dice Lucas, a ver, Lucas 17, 29. Vamos a leer el 29. Como narra la Sagrada Escritura que hay quienes no quieren aceptar el bautismo. Nosotros no seamos como eso. Que nosotros seamos del grupo que escuchan al Señor. Y el Señor ahorita nos da el mandato. Pero vamos a ir primero. Para que ustedes se den cuenta de que ha existido, existió, existe y existirá. Quienes quieran frustrar el plan de Dios. Quienes no quieren obedecer el mandato de Dios. ¿Quiénes son? ¿Cómo lo señalan las Escrituras? ¿Cómo lo dice? Vamos a oír. Lucas 7, 29. Todo el pueblo escuchó a Juan. ¿Quiénes? Todo el pueblo escuchó a Juan. Perfecto. Y al escuchar el mensaje que llevaba Juan, esa voz que clamaba pidiendo conversión. Y que hoy también clama el mundo entero una sincera conversión. Todo el mundo escuchó a Juan. Incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. Confesaron sus faltas. Ante un hombre, Juan. Los de hoy, los modernos hoy no lo hacen porque es ante un hombre. Allá ellos. Confesaban sus faltas. Y recibieron su bautismo. Y recibieron ese bautismo de conversión. Presten atención. En cambio. En cambio. Los fariseos y los maestros de la ley. Fariseos. Los que le ponían trampas a Jesús para hacerlo caer. Y los maestros de la ley. Conocedores, según ellos, de las Sagradas Escrituras. Digo que según ellos. Porque si hubiesen sido conocedores de la Palabra de Dios. Realmente, como lo hay hoy en día. Hubiesen aceptado el mensaje de Dios. Claro. Lo tenían ahí. Lo estaban viendo todo. Lo escuchaban todo. Y aún así. No aceptaron. Uy, soberbio. Verdad. Rebelde. A quienes lo compararé en el día de hoy. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hay muchos en el mundo. Sí. He preparado. He estudiado la Sagrada Escritura. Pero no le obedecen al Señor. Qué triste. ¿Cómo lo llama la Biblia? Fariseos y maestros. De la ley. ¿Qué pasaba? No pasaron por su bautismo. ¿Qué pasaban con esos? ¿Qué pasan los de hoy en día? Y con esto de su bautismo. ¿Qué pasaban los de hoy en día? No pasaron por su bautismo. No aceptaron. No lo aceptaron. Y al no aceptar a ese amado. A ese elegido. En el que tengo mi complacencia. Escuchen. ¿Qué pasaba? No aceptaron su bautismo. Y con esto desoyeron el llamado que Dios le dirigía. Frustraron en el plan de Dios. Sí. Ese es Jesucristo. Es nuestro Salvador. En el elegido. En el que ha dicho. Escúchenlo. Viene a decir en Mateo capítulo 28. Versículo 18. Que debemos escucharlo. Pues vamos a escucharlo. Estamos dispuestos. Somos creyentes en la palabra de Dios. Vamos a oírle. Hay de aquellos que no quieren obedecerle. Se les respeta. Pero un día tendrán que rendir cuenta. Oye. Si estaban en la escritura. ¿Por qué no me obedecieron? ¿Por qué ustedes frustraron mi plan? ¿Cuál plan? ¿De qué nos habla? Ese que dice Dios. En la transfiguración del Señor. Ese es el elegido. Escúchenlo. Estaba Moisés. Estaba el día. Ellos representaban la ley. Y los profetas. Eh. Pero aquí hay uno más que ellos dos. Jesucristo. ¿Y qué dice Jesucristo? ¿Quieren oír? Apunten. Mateo 28, 18 y siguiente. Jesús se acercó y les habló así. Se acercó a los once. ¿Verdad? Ya en la. Apareció. Se fue al lugar. Al trono. A la derecha del Padre. Pero se le apareció a los once y les dijo. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Escúchenlo. ¿Recuerdan? Mateo 17, 5. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora aquí la teoría protestante de que Cristo es un Dios chiquitico y que no tiene sino un poquitico poder. Para el piso se va. Porque aquí dice otra vez. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad la tengo. Dios me la ha dado. Claro. Es su padre. Por tanto. Tengo toda la autoridad. Y como tiene la autoridad. Nos manda la Sagrada Escritura. ¿A qué? A escucharlo. Y a obedecerlo. Elías tenía autoridad, sí. Pero no la tenía toda. Maizé tenía autoridad, sí. Pero no la tenía toda. Cristo tiene toda la autoridad. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto. Vayan, pues. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Le da la orden a los suyos. A los verdaderos apóstoles. A los formados por él. A los que se mantienen al pie del cañón de Dios nosotros. Por aquí. Firmes en la fe. En la sana doctrina. Les dice. Vayan. Pues. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos. Aquí no hace excepción. El Señor no viene. El Señor viene a ser excepción. No viene eso. Para nada. Para todos. Para Dios todos somos igualiticos. Igualiticos. Por tanto quiere que todos. Ahí incluye altos, bajos, gordos, flacos, feos, bonitos, mayores, menores, padres, hijos, esposas. Todos. Todos. Aquí no habla. No que este sí. No que este ya. No, no, no. Ahí dice otra vez. Vayan. Pues. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Cristo quiere eso. Y Dios que dice. Escúchenlo. Pues vamos a escucharlo. Él quiere que vayan y hagan que todos los pueblos sean sus discípulos. ¿De qué manera? Escuchen. Bautícenlos. ¿De qué manera? Bautícenlos. Suméranlo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden del elegido de Dios. Del elegido. Del consagrado. Del que Él le ha puesto su complacencia. Del privilegio. Él. A quien Dios ha amado. Al que envió al mundo para que el mundo crea y tenga vida en Él. Vayan. Bautícenlos entonces. ¿Por qué aquellos maestros de la ley conocedores de la Sagrada Escritura no lo hacen? Que esperan que tengan uso de razón algunos. Otros que cumplan 30 años para hacerlo. Y entonces ¿dónde queda la obediencia al predilecto del Señor? Que nos ha dicho escúchenlo. Ese es mi amado. Y ese es mi amado. Dice. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Será que se están creyendo más que Jesús? Por tanto no quieren obedecer. No. Sino que son del grupo de aquellos fariseos y maestros de la ley que desoyeron este plan de Dios. Este mandato. ¿Triste? ¿Triste? Aquí no hace excepción. Hay que bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y después qué? ¿Y después qué lo bautice? ¿Qué? Y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Enseñenles. ¿Eso no es lo que hace la iglesia católica? Sí. Los bautizan. Niños de meses, de años, los bautizan. Cumpliendo el mandato del Señor, del elegido, del ungido. ¿Y luego qué? Enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Luego se les enseña las Sagradas Escrituras. ¿Y la garantía? ¿De que estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿De que estamos en la única iglesia que Cristo fundó? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Él está con nosotros. Esa es la garantía. Por eso obedecemos. Y por eso pedimos todos los días al Señor por aquellas ovejas, incluso pastores, que se dicen ser pastores, que no predican lo que Cristo quiere. Que no bautizan como Cristo manda, con su forma trinitaria. Hay unos que lo hacen. Hay unos que lo hacen. Obedecen una parte, pero no obedecen la otra. Pedimos a Dios por todos ellos, porque Él quiere que todos seamos unos solos. Él quiere que todos seamos unos solos. Pero nosotros debemos ser obedientes a su mandato. No salirnos de ahí, de ese mandato de Dios, que tiene toda la autoridad. Y por eso el Padre ha dicho, escúchenlo, escúchenlo. ¿Estamos dispuestos a escucharlo? Oye, el momento de poner los puntos sobre la I y decir, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me estoy dejando guiar por otros instrumentos? Desobedeciendo el plan de Dios, que quiere que vayan y hagan a todos los pueblos discípulos de Él, bautizándolos. ¿Por qué yo no estoy haciendo ese trabajo? Y dejar de ser un poquito soberbio, rebelde a la palabra de Dios. ¿A quién quieren complacer? ¿A Dios a los hombres? ¿A los hombres, no? Cuidado. Pues si complace a los hombres, no complacería a Dios. El Señor ha dejado a ese su Hijo amado para que nosotros le escuchemos, obedezcamos su mandato. A bautizar a los hijos. A bautizar a aquellos que aún todavía no forman parte del Cuerpo de Cristo. Aún aquellos que todavía aún no son hijos de Dios. Miren, quiero terminar con Efesios capítulo 4, versículo 4 y siguiente. Vamos a leer el 4, 4. No vayan a caer en el error, por favor. Manténganse firmes en la fe. Hay muchos que han caído. Nadie les ha ayudado, nadie les ha explicado, nadie les ha dicho que bautizarse dos, tres, cuatro, cinco y más veces es pecado. Es pecado. Mira, amados hermanos, no hay sino un solo bautismo. No hay dos ni tres. Lo que hay es hombres y mujeres engañando a los ingenuos y pocos firmes en la fe, que les dice, sálganse de la gran ramera de la prostituta y véngase para mi iglesia. Pero para que entre a mi iglesia tiene que volverse a bautizar, ya viéndose bautizado en la católica. Y después de estar ahí, no les gusta y se van para otra y tienen que volverse a bautizar. No hay citas bíblicas que digan que hay más de un bautismo. Escuchen cómo dice Efesios 4, 4 y siguiente. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. Un solo cuerpo y según Colosense 1, 18, el cuerpo es la iglesia. Una sola iglesia, un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Una misma esperanza, una misma vocación. Un solo señor. Un solo señor. Una sola fe. Una sola fe. Un solo bautismo. Un solo bautismo. Eso enseña la Sagrada Escritura. Hay de aquellos que están frustrando el plan de Dios, engañando a los ingenuos, a los que no conocen de la Sagrada Escritura, para que se vuelvan a bautizar. Convirtiéndose en apostatas. Siguiendo espíritus engañadores y doctrina diabólica. Pero su merecido no tardará en llegar. Eso no falla. Por tanto, ustedes y nosotros debemos ser ese sentinela para alumbrar a los que andan en la oscuridad. Pero eso sí, con la palabra de Dios que es lámpara en nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Sin ella, sin ella no. Caeríamos en puros cuentos de vieja, como dicen por ahí. Amados hermanos, hemos querido compartir con ustedes este mensaje. Pidiéndole a Dios, por supuesto, que Él haga germinar esta semilla que se ha regado en el día de hoy. Sé que una caerá a lo largo del camino. Sé que otra caerá en tierra pedregosa. Otra caerá en espino. Pero que también convencido que una caerá en buena tierra. Por esa, predicamos, anunciamos la buena noticia y la seguiremos llevando hasta que Dios nos lo permita. Finalmente, nos despedimos. Rosita, invitándole a que nos ayude en este proyecto de evangelización. A que nos ayude a ayudar. A que nos ayude a ser instrumento de Dios para iluminar a todo aquel que anda aún todavía en la oscuridad. Y de qué manera podemos, nosotros preguntarán algunos, de qué manera podemos nosotros ayudar en este proyecto. Pues compartiendo esta enseñanza. Sí, compartiéndola. Para que esta compañía de YouTube pueda recomendarlos a los demás. Además, ustedes son partícipes de ello. Así que, Rosita, les invitamos, ¿verdad? Sí, a que se suscriban también de esta manera. Ellos nos pueden apoyar. Este proyecto de evangelización ayúdenos a ayudar. Y también, ustedes también pueden, este, esta enseñanza ser compartida a todas aquellas personas cercanas de ustedes. Así es. Y entonces, nos queda solo decirles que nos mantenga siempre en sus oraciones para que el Señor nos ayude en este transitar. Que cada día, pues, se hace más difícil. Pero de la mano de Dios lo podemos vencer. Podemos avanzar. De la mano de Dios podemos avanzar. Así como hay muchos hermanitos que ya han dado ese pie agigantado de dar a conocer la palabra de Dios en su comunidad, en su familia. Ánimo. Que Dios les bendiga. Recuerda, no te asusten ni te acobar de que el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición sobre ustedes y nosotros la recibimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.